¿Cuántos hijos tiene Graciela Alfano y es el padre de cada uno? Graciela Alfano es una de las divas más reconocidas de la Argentina a lo largo de su extensa carrera. Su vida amorosa ha acaparado los titulares de los medios, aunque no muchas personas saben cómo está compuesta su familia. Grace tiene tres hijos, Nicolás Ruskowski, de su primer matrimonio, y Francisco y Gonzalo Capózolo, del segundo. Desde el inicio de su carrera, la actriz se ha mostrado como una mujer transparente que siempre dice la verdad ante el público. Pero detrás de cada polémica ha intentado no revelar su vida privada, sobre todo cuando se trata de sus hijos. A los que bajo ningún concepto expone en televisión. En declaraciones ofrecidas a la revista Noticias en 2020, Graciela afirmó, Traté de mantenerlo en un misterio porque sabía que mis hijos alguna vez iban a ser hombres y sentía que la decisión de exponerlos era de ellos. No quería que ingresaran a un mundo difícil en el cual siempre estás en el ojo de la tormenta. No sabía si ellos iban a querer eso. Y no quieren porque mis tres hijos tienen perfil bajo. Graciela Alfano junto a sus tres hijos, algunos años atrás, en un hotel y resort de Punta del Este. La diva, quien fue jurado del programa Bailando por un Sueño, contrajo matrimonio cuando tenía 19 años con Andrés Ruskowski. De esta relación nació su primer hijo, Nicolás. Sin embargo, en el momento en el que su carrera artística iba en ascenso, su matrimonio iba en picada y... De acuerdo con lo que reveló en 2020, la artista confesó que su madre fue la responsable de la distancia de su primer hijo. Mi madre fue la responsable de alejarme de mi hijo mayor. Ahora hemos recuperado un vínculo magnífico. Pero ella me robó a ese hijo. Ella le hablaba mal de mí, generó una distancia fea durante muchos años y esto fue muy doloroso para mí. Porque yo también era víctima. Él se oponía a mí. Pasé cosas dolorosísimas, relató. Tras separarse de su primer esposo, unos años más tarde Alfano inició una relación con el empresario Enrique Capózolo. Con quien se casó en Paraguay y luego en la Argentina. Producto de esta relación nacieron sus otros dos hijos, Gonzalo y Francisco. Lo que se lee ahora. Producto de esta relación nacieron sus otros hijos, Gonzalo y Francisco. Producto de esta relación nacieron sus otros hijos, Gonzalo y Francisco.